Vamos a hablar de las vacaciones, cuando puedo ir a la playa, cuando puedo tomar sol, después de una cirugía plástica. Lógicamente, todo lo que sea vacaciones, playa, sol, arena y todo eso, el primer mes está absolutamente contraindicado y restringido, más que nada por el edema del postoperatorio que puede volver a producirse. Tu cuerpo fue agredido, no está lo suficientemente recuperado como para ir a echarse a tomar sol a una playa. Sí puedes salir a lo mejor de vacaciones, pero con mucho criterio. Acuérdense que el riesgo de trombosis, pero no se aprofunda la formación de coágulos en las piernas, ese riesgo no baja hasta el día 60, por lo tanto, todo lo que sea viaje así en avión muy largo, más de 8 horas, los primeros 2 meses, tratar de evitarlos. Entonces, vacaciones solamente después de 30, 40 días y dependiendo el tipo de vacaciones, todo lo que sea calor intenso, una playa, vacaciones con mucho calor, ojalá después de 40 días. Viaje en avión más de 8 horas de distancia, ojalá después de 2 meses. El tema del sol, dos cosas con el sol. Primero, si tienes morado, equimosis, que pueden durar 2 o 3 semanas, esos morados después de la cirugía, por ejemplo, en la caso de la lipospiración, nos quedan poco, pero a veces quedan. Ese morado no puede recibir, bajo ningún punto de vista, sol. ¿Por qué? Porque eso morado es hemoglobina. Esa hemoglobina que está debajo de la piel, ese pigmento de la sangre, la hemoglobina debajo de la piel, con la radiación solar se puede descomponer y se puede oxidar, y se puede comportar como una tinta de tatuaje. Por lo tanto, si tú tomas sol en un moretón, ese moretón a largo plazo puede quedar de color, una mancha de color café. Entonces, sol con morado, bajo ningún punto de vista. Ahora, sol en el podo operatorio de cirugía plástica, solo después del día 30. ¿Ok? Y tener mucho cuidado con la radiación solar en las cicatrices. Esa cicatriz, por ejemplo, una abdominoplastía o una cicatriz de cirugía de mama, no puede tomar sol durante mínimo 6 meses. ¿Qué significa? Que si tú vas a ir de vacaciones a la playa, te deberías volver a colocar esa cinta de color café o algún otro medio de protección física para que esa cicatriz no tome sol. A veces los pacientes le digo, mira, puedes usar este tipo de reinfiltres, protectores gruesos de surfista, deportista para el sol, tú te pasas en la cicatriz. O, en el caso del día a día normal, del día a día normal, en esos primeros 6 meses, si estamos echando primavera-verano, si estamos echando primavera-verano, y estamos usando una ropa delgada, esa radiación pasa la ropa, ¿ok? Por lo tanto, tienes que usar protector solar también, debajo de, o sea, en la cicatriz, aunque estés vestida normalmente, porque la radiación pasa la ropa. Entonces, sol, 6 meses con protector solar. Acá tengo un protector solar, para recordárselo, 6 meses, tus vacaciones, tu próxima día a la playa, y todas tus preguntas, nosotros te las vamos diciendo en el post-operatorio. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias.